¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá. Mira mi prima, ahora la vida le va sobre ruedas. ¡Hola! Con 40 botellas como yo, se hace un forro polar. ¿Qué? ¡Me dejas helado! Y esa biografía de Marco Polo antes era una caza de cereales. En mi nueva vida, daré de beber a las plantas. ¡Estás como una regadera! ¡Que vienen! Por suerte, cada día hay más gente que da una nueva vida a los envases. Para ayudar a cuidar del medio ambiente. Reciclemos. Los envases tienen mucha vida. ECOEMBES ¿Qué tal amigos? Nos echábamos de menos, ¿eh? Parece mentira, pero hemos cumplido una temporada completa. 14 capítulos y dos vueltas y media al mundo después. Acabamos donde empezamos. Bahía de Algeciras. O no. Son las grúas del puerto. Hay barcos, sí, sí. Pero, ¿ese puente tan raro? ¿Y los ferries son de color chillón? ¿Staten Island? A ver si me he equivocado. Vamos a empezar. ¿Y esa estatua? ¿Esa estatua ahí en medio? Ahí no debería estar Cepsa. Me temo que he viajado demasiado. Sí señor, estamos en Nueva York. Disculpen la bromita, pero esas grúas eran tan apetecibles. Bueno, estamos en la capital del mundo, la ciudad que nunca duerme. El destino soñado de millones de profesionales que darían lo que fuera por trabajar en Manhattan. Cuando llegamos a esta ciudad en la primavera de 2010, teníamos una enorme curiosidad por conocer de cerca a un joven abogado algecireño que, él sí, lo ha conseguido. Hoy, es miembro del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio Española Americana en Nueva York, y sigue avanzando en una de las consultoras más prestigiosas de la calle Madison. Y es que, con trabajo, algunos sí que lo consiguen. Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas, amigo. ¿Cómo estás? Bueno, un algecireño trabajando en el centro de Manhattan, y nada menos que en la avenida Madison. Preséntate, Daniel, porque tu apellido en Algeciras y en la comarca es muy conocido, ¿no? Sí. Pues soy Daniel Andaluce, llevo dos años por Nueva York, soy de Algeciras. Sí, señor. He estado ya muchos años fuera, estuve muchos años en Barcelona, estuve unos cuantos años en Luxemburgo, y ahora, desde hace dos años, pues estoy aquí en Nueva York. Una maravilla, ¿no? Oye, enséñame la puerta de tu oficinita. Bueno, primero, para empezar, PricewaterhouseCoopers, que es una empresa que se dedica a la gran finanza, ¿no? Pues sí. Lo que hacemos es, básicamente, tres grandes líneas de negocio. Una es la auditoría, otra la consultoría, y otra el asesoramiento fiscal ilegal, que es donde yo estoy. Yo soy abogado, y aquí llevo el Spanish Desk, que lo que hacemos, básicamente, es asesorar a las empresas multinacionales americanas que invierten en España, y viceversa, las españolas que invierten en Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Bueno, o sea, no vas mal, de trabajo no te ha ido mal, ¿no? No va mal, no va mal. Oye, enséñame un poquito, hazme de guía, ¿estamos? Pues mira, estamos aquí en el cruce de la 42 con Madison, muy céntrico, en la zona de oficinas de Midtown. Aquí al lado tenemos Central Station. En la trocha de Madrid, ¿no? En efecto, que vienen, la mayoría de trenes que vienen del norte de lo que es el estado, pues vienen aquí a Central Station, con lo cual, a las 8 de la mañana es interesante estar aquí, o entre 5 y 7, cuando todo el mundo se vuelve, porque ves auténticas riadas de ejecutivos, ¿eh? Entonces así, vestidos de bonito como tú tienes que ir, ¿no? Sí, en efecto. Y ahí está el edificio Chrysler, ¿eh? Un edificio muy, bueno, todo el mundo conoce el edificio Chrysler. Curiosidad, yo tengo el dentista justo en el último, en el penúltimo piso, en la parte de metal del edificio. Entonces, las vistas, la verdad que sufres, porque estás en el dentista, y el dentista en casa se está cómodo, pero tienes unas vistas muy bonitas de Nueva York. Claro, maravilloso. ¿Y te deja mirar por la ventana del vistas? Sí, te deja, va incluido en el precio. Bueno, en esta parte por aquí está, podemos ir a Bryan Park, que es un parque que está justo detrás de la biblioteca, y habitualmente los ejecutivos de la zona, pues, van a comerse un sándwich al mediodía allí, sobre todo desde abril, que ya hace buen tiempo, hasta septiembre, que todavía es septiembre-octubre, y está muy animado. O sea, que podemos ir dando un paseíto. Ahí sueles comer tú, ¿no? Ahí, si tienes tiempo, porque aquí una de las grandes diferencias con España es el horario. Lo que es la parada del café, para tomarte un café, para charlar, lo que hacemos en España, pues, del partido del domingo, eso no existe aquí. Aquí cuando entran por la puerta, vienen a trabajar, y si vas a hablar con alguien es porque vas a hablar de un tema profesional, para que las paradas de chachara y comentar no existen prácticamente. El tema del horario es una de las grandes diferencias. El acostumbrarte a trabajar de una forma muy intensa y olvidarte de la parada de comida, pues, para una hora y media, dos horas, eso no existe aquí. Claro, o sea, que se come donde se puede, en un parque, donde sea. En efecto, se come rápido y se trabaja intensamente. Está todo el mundo yendo para allá, veo, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo, porque es un día muy bonito, la gente aprovecha. Vamos a coger lo que sería el típico, típico sándwich, tente en pie, aquí en Nueva York. Y aquí llegas tú, a la hora de la comida, y nada más, ¿no? Coces un bocadillo y fuera, y a borrarlo. Y te gastas, pues, eso, pues, siete dólares, con el agua, ocho dólares. Chicken and bacon, es una buena, es una buena opción. Pollo y bacon solo, ¿no? Sí. ¿Y con esto aguantas toda la mañana, o qué? Con esto aguantas hasta que, hasta que ya que te vas a la noche y haces una cena más potente. Sí, vale. Sí, sí. Eso que, gracias. Bueno, Daniel, pues nada, a correr, ¿no? Sí, a correr, a comerse esto rápido y a volver a la oficina. En un par de semanas ya lo abren, entonces la gente se va al césped. Se quitan los zapatos, se quitan los calcetines, los ejecutivos, se quedan con los pies desnudos, y se toman el bocadillo y toman un poquito el sol. Aquí. Vamos a hacer el... Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, no está mal. Almuerzo americano. No está mal. Con los años no debe ser muy bueno. Yo creo que, de hecho, la vida mediterránea es bastante más sana que esto. No está mal, no está mal. Es una cosa que... Entonces, yo siempre le digo, tú eres la segunda persona en Azteciras que inmediatamente sabe que yo he llegado. Y te tomas, a ver, te voy a adivinar, un gollo con pata y con manteca colorada. Me gusta hacer medio de pata y media de dos quesos. Qué arte, ¿eh? Hablar de esto aquí en pleno corazón de Manhattan, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues hablando de la familia, Daniel, una cosita importante es que alguien te quiere saludar. Ajá. ¿A cuántos miles de kilómetros estamos, más o menos? Estaremos como unos 10.000, ¿no? 10.000 kilómetros, aproximadamente. Bueno, pues mira, tienes una conexión directa. Ajá. Vamos a decir que casi que fuera así. Ponte... Porque aquí todo el mundo va con el casquito puesto, ¿no? Sí. Como si fueras con un hábito por la calle y mira a ver quién te va a saludar ahí. Daniel, la verdad que el mensaje de cercanía y de cariño que quiere Pepe unir entre Algeciras y Nueva York es fácil y es difícil. Es fácil decirte que tu madre, que tus hermanos, que tus sobrinas te echan mucho de menos y que, bueno, pues tus amigos siguen cuando te encuentras en la Plaza Alta o en la calle Ancha o cualquier otro rincón de Algeciras preguntando por ti. Te veremos otra vez aquí en las vacaciones y mientras, pues que sepas que es para nosotros un orgullo, para todos un orgullo, que tengamos tan lejos de nuestra tierra a un familiar desarrollando una labor que le gusta y la cual puede completarse. Que hagas muchos amigos, que atiendas muy bien a los españoles como siempre, especialmente a los algecireños y hasta dentro de muy poquito tiempo. Es muy emotivo. El motivo es mi hermano, mandándome un mensaje, un cariño. Bueno, mándale un saludo a él, que te va a ver evidentemente cuando lo puedan ver en Algeciras, a Gerardo, a tu hermana, porque sois cuatro, y bueno, diles lo que quieras. Les mando un saludo muy fuerte a mi familia y especial a mi madre, sobre todo, que es la que sin duda más me echa de menos y más de menos la he hecho yo. ¿Qué te dice ella? Vente para allá, vente para acá. Sí, eso es lo que me dice, que a ver cuándo me vuelvo, a ver cuándo me vuelvo. Que aquí hace mucho frío. Me volveré, un día me volveré. Volverás, pero de momento es un sueño, ¿no? Por ahora prefiero estar aprovechando la oportunidad y disfrutando de esta experiencia y de esta oportunidad profesional, pero sin duda Algeciras está en el corazón. Un hijo que por muchos millones que mueva al día, y por muy alto que tenga el dentista, al final echa de menos a su madre. Antes de volver a la oficina, Daniel nos lleva a un lugar donde todo el mundo quiere ir en Nueva York. Este es uno de los centros neurálgicos también de Nueva York, Nine Square. Es, en general, los neoyorquinos todos intentan evitarlo porque es una locura. Sobre todo, si intentas caminar por aquí a cosas de las seis, las siete, entre la gente que tiene que cruzar para ir a una de las estaciones, más los turistas que están por aquí, básicamente bloqueando el paso, es terrible, es difícil moverse por aquí a las horas punta. Hay que venir también por la noche para ver el impacto visual, la cantidad de luces, de televisiones, de pantallas, es alucinante. Nos vamos a despedir de Daniel, pero de una forma muy especial, como nuestro pueblo, le va a escoltar la más de una docena de paisanos que visitamos en varios continentes durante muchos meses. así será una gran despedida, o quizá una hasta pronto, quien sabe, a lo mejor seguimos el año que viene en cualquier lugar del mundo, llevando noticias al corazón. Bueno, bueno, pero oye, qué alegría, ¿no?, recordar a la gente que uno quiere. Un besito muy fuerte, para todos que os recuerdo mucho, con mucha zona. ¿Lo vamos por en casa? ¿A tu habitación, no? Sí. Sí. Qué arte. Bueno, cariño, que tenéis mucho frío. Sí. Gracias por todo. París está bastante más cerca ya del campo de Gibraltar, ¿eh? Sí. A ver si llega un avión en Gibraltar algún día. A ver, a ver. Ana, gracias y un mil besos. Gracias, ¿eh? Adiós. Y que recibas todo el cariño de tu gente, de tu tío Germinal, de la familia, de Antonio, de tus sobrinos, de tus primos. Gracias, gracias. Y que bueno, que Algeciras te quieren y que enhorabuena por seguir siendo tú. Que no me olvidas, ¿eh? No te olvidas, que no es poco. Eso es lo peor máximo. Pues un abrazo, Antonio, y muchas gracias, ¿eh? ¿Quiere algo el señor? Eh, no, 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 gracias. Sí, ahora mismo estoy servido, si te digo la verdad, no necesito nada. Solamente aquí ya descansar un poquito para esperar el servicio de la noche. Bueno, oye, pues nada, reposando las sietecitas en tu Toscana querida, mándale un saludito a tu gente. Claro, un saludo a toda mi familia, que los echo muchísimo de menos, ellos lo saben, que hablamos en continuación, y a toda la gente que me pueda conocer de allí de Algeciras. Un saludo para todos los algecireños, que me los llevo muy adentro. Bueno. Que me recuerdo mucho de la tierra. Y con ese estrello Michelin, que se te vea ya con una tuya, adiós. Ya te sé. Pero, y si puede ser, así puedo ser profeta en mi tierra. Ojalá que sí, allí te esperamos. Venga, gracias. Adiós, Carlos, hasta siempre. Lo único que quiero decir es, muchas gracias a todos los que me estáis viendo, los que me conocéis, un saludito, los que no me conocéis, ya nos veremos, y nos vemos en Algeciras. Que tenemos embajador Raquel Inburgo. Cuando queráis, me deis un toque. Por hospitalidad y confianza en un lugar muy especial. Muchísimas gracias. Os quiero. Enhorabuena, chicas. Gracias, muchas gracias. Sois geniales. Qué regalazo. Besitos, Fatih. Muchas gracias, aquí yo. Y que en Algeciras se te quiere, ¿eh? Ay, yo me alegro. Un saludo allí para el personaje de mi parte. Saluda a todos. Muchos abrazos y besos para todos los amigos y los que no son amigos, igual para todos los algecireños. Todos desde Tokio, con amor. Bueno, Pepe, muchos saludos a todo el mundo y que tengas un buen viaje hacia Pekín. Gracias, paisano. Venga. Cuidado mucho. Oye, que lo cuelgues ese pergamino. Sí, sí, por supuesto. Y que, oye, te esperamos allí, que cuando quieras, tú volverás el día que toque, ¿no? Pues, tengo previsto en diciembre. Bueno, pues vale. Un abrazo de tu tierra, ¿eh? Muchas gracias. Cuídate. Hasta luego. Que lo dicho, que sigas tan campeón, que a tus 30 añitos estás en el cielo del mundo, tío. Gracias. Y que te lo curres como sigues haciéndolo, ¿eh? Muchísimas gracias. Mando un saludo a todos, a mi madre, que la quiero mucho, que es el Día de las Madres. Y nada, nos vemos pronto en el pueblo. Un besito, cariño. Gracias. Gracias. ¡A que no peñí! Bueno, Daniel, con la bola del mundo y en el centro del mundo te dejo, ¿eh? Sí, muy bien. Saludos de tu tierra, ha sido un placer. Ha sido un placer. Y le mando un saludo muy fuerte para la gente de Algeciras, ¿eh? Y para los amigos y para los compañeros del Colegio Los Pinos. ¡Anda! Y tu mami, que no se te olvide. Y a mí, por supuesto. La primera. Un abrazo, Daniel. Un abrazo. Gracias. ¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá. Mira, mi prima. Ahora la vida eleva sobre ruedas. ¡Hola! Con 40 botellas como yo, se hace un forro polar. ¿Qué? Me dejas helado. Y esa biografía de Marco Polo, antes era una casa de cereales. En mi nueva vida, daré de beber a las plantas. ¡Estás como una regadera! ¿Aquí vienen? Por suerte, cada día hay más gente que da una nueva vida a los envases. Para ayudar a cuidar del medio ambiente. Reciclemos. Los envases tienen mucha vida. Ecoembes.